Este miércoles, elementos del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad del Estado se apersonaron en las instalaciones del Complejo Administrativo de Seguridad en Salamanca, el llamado C4. Esto con el objetivo de revisar tanto al personal como sus vehículos, lockers, armas y portación de arma vigente, informó el Coordinador de Seguridad José Fernando Adrián Ruiz, quien destacó que solo se revisó a los elementos del turno entrante por la mañana. Están desde las 8 de la mañana. Llega el Ejército, llega la PFP, Fuerzas del Estado, Policía Ministerial, vienen a hacer una revisión de rutina. Esto es tradicional en todas las policías, este tipo de actividades que nos realizan. Revisan lockers, vehículos, teléfonos, ya posteriormente un parte de las actividades y alguna anomalía que se pudiera presentar. Además de eso, ¿están revisando lo que es el armamento de cada elemento? Armamento y portación. Armamento y portación, incluso el armamento que se encuentra en depósito también se revisa. ¿Cuántos elementos van revisados hasta el momento? ¿Son los tres turnos? Es solamente un turno, el turno saliente. ¿El que están revisando? El turno saliente. ¿De policía y vial? Perdón, se revisó el entrante. ¿De policía y vial? Sí, fue el entrante. Sí, policía y vial. Oiga, ¿qué han encontrado hasta el momento? ¿Alguna anomalía? Esperamos el resultado. Todavía están trabajando, estamos esperando resultados. El coordinador agregó que de la revisión de los elementos y sus pertenencias llevada a cabo este miércoles y aún a la espera del informe final, solo un par de elementos de policía preventiva quedaron como presentados ante el Ministerio Público. Esto debido a que una unidad de motor, una motocicleta con la que se les relacionó, presentaba ciertas irregularidades. Fue una presentación, fue una presentación. Uno de ellos trae una moto un poco dudosa. Entonces, por eso fue la presentación y no la disposición. Ya el Ministerio Público nos va a determinar. ¿Hasta el momento es lo único que ha sabido? Sí, hasta el momento es lo que me han informado. ¿Tiene confianza en que a partir de esto el turno que entró esté completamente bien? Me queda más que claro. ¿Oye, cada cuándo se hacen estas revisiones? No nos avisan, son de manera aleatoria y son sorpresa. Ajá. ¿Ya revisaron también los armamentos, las licencias? Todo, 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 todo y todo está bien hasta el momento. Para concluir, José Fernando Adrián Ruiz dijo que confía en que la corporación a su cargo salga sin novedad de esta revisión realizada por las Fuerzas de Seguridad Estatal y Federal. Revisiones que aclaró se hacen de manera periódica y sin previo aviso en todas las corporaciones policíacas de la entidad. Destacando que este tipo de revisiones pudiera ser el inicio de la limpia a la corporación que anunció el alcalde. Un inicio. Si de aquí se detecta algo, se tendrá que informar al consejo y le daremos el seguimiento correspondiente. Como en el caso de estas dos presentaciones. Vamos a ver primero de qué se trató. Si está Salamanca la corporación para atender a una limpia, o sea, se hablaba hace poquito de que no teníamos los elementos suficientes, ahora se habla de una limpia. ¿Sí está en la corporación? Primero vamos a ver si está sucio, para poder hablar de la limpia. Si viene la limpia, entonces la vamos a hacer. Aunque nos quedemos con los que nos quedan. No, yo creo que hay que esperar. Yo creo que no podemos adelantarnos y decir de 190, ¿no? Vamos a esperar resultados, vamos a analizar a la corporación y vamos a trabajar con la corporación para saber cómo estamos y qué se tiene que quedar, qué se puede ir. Pero ahorita estamos trabajando con... ¿Tú nos decías armamento, vehículos, qué más? Lockers, nada más. Todo. Para el Salmantino, Lupita Hernández.